No estoy delirando Estoy enamorado de Katie Estoy enamorado de Katie Pero como puede estar enamorado de Katie Eso es posible Estoy enamorado de Katie Hola guapa Él está enamorado Yo estoy free ¿Cómo te llamas, Momón? Mike, soy Katie Anda mira como mi asistente que también se llama Katie No, 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 Romeo No, soy yo Katie, tu asistente ¿Cómo? Romeo, tengo que hablar muy seriamente contigo Yo os dejo a solas Porque tenéis que hablar No, 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 Mike Contigo también quiero hablar Vale, vale Sí, sí, dime, dime, Momón Katie, cariño Te estaba buscando Que tengo que comentarte algunos asuntillos Muy importantes ¿Cómo aparezco? ¿Cómo aparezcó? Pueden cara de sorpresa Todos me critican y no es por mi belleza Dije que parece que vengo de otro planeta Soy horripilante, un espanto la más fea El cuerpo que me tocó Soy bajita, soy un tapón Mi outfit es el mejor Al pasar causa sensación Tengo una obsesión Llegaré a la prima Tengo una luz especial Cógeme de la mano Sé que lo nuestro es real Yo lo siento, estoy segura Esto es amor El diario de Katie Atención, anunciamos los últimos cuatro workshops que haremos este año 6 de julio, León, vístete de amarillo 13 de julio, Zaragoza, vístete de morado 20 de julio, Gaby, vístete de rosa 27 de julio, Madrid, vístete de plata Será una edición especial de verano Reserva tu plaza para conocer todos los secretos y detalles Consigue tu plaza en www.carinimarina.com Y date prisa porque son muy limitadas Y nos lo vamos a pasar ¡Rat! ¡Wai! Que te cariño, vamos a hacer un curso express De cómo te tienes que comportar Vale, me encanta Pero que me encantan los cursos Una vez hice uno de Feng Shui evolutivo Trata de enseñarte las herramientas Para entender la energía Y conseguir armonizar tu espacio Y tu vida a través del conocimiento Algunos de los capítulos están relacionados Con el yin que el yang El mapabagua que tiene que ver Con la evolución y la intuición Y que sí, que sí, que te Tú, préstame atención Fíjate bien en todo lo que hago Lo primero es aprender a caminar ¿Aprender a caminar? Pero sí, ya sé Aprendí a andar con siete meses Cariño, tú caminas A secas Tú caminas así Qué graciosa Efectivamente Y a que tú no quieres ser graciosa Pues te va Vamos a hacer Ay no, que me duele mucho los pies Me puedo poner las manoletinas Aprendo a andar Y luego me pongo los tacones Es que no puedo más Voy a tirar esas manoletinas Dios mío, dame paciencia Venga, vamos ¡Ay! Dios mío, dame paciencia Por favor Money gets you everything But it don't make me happy It's not the reason My heart's seeing Cause what I've got You could've put a price on that Cause I got something real Cause I got love, Lord Yeah, yeah I got love, Lord Yeah, yeah I got love Yeah, yeah I got love Yeah, yeah Sí, por cierto ¿Qué hacías en el despacho de Romeo? ¿Yo? Pues le voy a decir Que lo sé todo Que escuché su conversación con Mike Porque tú la grabaste con tu móvil No, 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 cariño Las cosas no se hacen de esa manera Lo vamos a hacer a mi manera ¿Vale? Vale, vale No, 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 no Oh, luna creciente Te invoco a ti Para que impregnes Este dulce pastel De amor y luz Oye, ¿qué haces? No nos echas hoy las cartas Oye Eso no te vas a comer tú, ¿verdad? ¿Tú sabes que eso tiene todas las calorías que deberías comerte en una semana entera? Que no, tranquilas Que no es para mí Uy, ¿para quién es? Es para el amor de mi vida Le estoy haciéndolo mal Cuando se lo entregue y se lo coma Se va a volver loco de amor por mí ¿Pero quién es el amor de tu vida? Que te lo tenías súper callado Mike Pues vas a necesitar dos o tres dulces Mike es un alma libre Es imposible de amarrar Tranquilas Que en cuanto termine el conjuro y se lo coma Va a explotar de amor Oye ¿Eso cuánto dura? Dura unas 24 horas Lo suficiente para tener un día apasionado ¿Qué pinta tiene chocolate este, no? Estas son delgadas Tienen pinta de solo comer hierba Como las vacas ¿Y qué tendrá en el interior? Caramelo No, no, no Chocolate Seguro que tiene chocolate Y uy, qué dulce ¿Qué pinta tiene? Si no se lo van a comer ellas Pues... Pues me lo como yo Sí, sí, sí Bueno No Sí, sí, sí Me lo como Me lo como yo Venga, va Ese dulce no será para Romeo, ¿no? Sasha Ese tema está zanjado Romeo a mí no me gusta Además, eso fue un beso de colegas y punto Anda, ¿habéis tenido un dulcecito, no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, Kitty Ahora que ya hemos aprendido a caminar Vamos a aprender a manejar tu cara ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Cómo que qué le pasa? ¿Tú crees que es muy sexy estarte el día así? No, muy sexy no estás Y tú tampoco Y tienes que estar sexy ¿Ah, sí? ¿Tú crees que yo puedo? ¿Tú crees? Kitty, vas a hacerlo más... Vale ¿Qué tengo que hacer, eh? Vale Lo primero La boca cerrada Así un poco como morritos Menos, Kitty Lo siguiente Una mirada seductora ¿Y eso cómo se hace? Pues con una mirada como misteriosa Como si te estuviese dando el sol en la cara Así con los ojitos como entrecerrados Un poco más Bueno Mejor, poco a poco Y por último Cuando un chico te mire Tienes que sonreír levemente No apartarle la mirada Aguantarle la mirada Y cuando pasen tres Mississippis Le guiñas el ojo Si te gusta, claro Si no te gusta No le aguantas la mirada Vale Entonces Esa era Katie La amo, Mike La amo ¿Qué dices? Tomas a Sasha Katie me la dejas a mí ¿Qué dices? Si tú ayer estabas diciendo Que era muy fea Yo la quiero por cómo es Y ahora como está guapa La quieres tú Que no Que tú eres un superficial ¿Pero qué dices? Si dijiste ayer Que no la tocaría Ni con un palo ¡Ayer lo dijiste ayer! Pero es que eso fue Antes de ver el diario secreto Que tiene en la cámara ¿Dónde está la cámara? Que estaba ahí ¿Y la cámara? ¿Dónde está? Que estaba justo ahí ¿Ves cómo estás delirando? Que no Que Katie graba su diario En una cámara Que estaba justo ahí Y ayer cuando vi los vídeos Y escuché sus palabras Pues me di cuenta Que él era la mujer de mi vida Ella me quiere Y yo la quiero a ella ¿Pero qué estás diciendo? Tú no pegas con ella Yo pego con ella ¡Qué desgraciado! Aparte de farsante Le quiero hacer daño A mi hermana Sasha Ya lo tengo claro Voy a ir a buscar a Sasha Y voy a cortar con ella Voy a cortar con Sasha Y le voy a pedir salir a Katie Esta vez quiero hacer las cosas bien No vas a cortar con nadie Porque primero se lo voy a decir yo Y ella va a ser la que te va a dejar a ti No, no, no Tú no vas a cortar con Sasha Piénsatelo bien Katie no pega contigo Pega conmigo Mira, como sigas así El que te va a pegar soy yo Como sigas así El que te va a pegar soy yo Me estás cabreando, ¿eh? Me estás cabreando ¿Ahora que empiezas? ¿Con tus jueguecitos de niño pequeño? ¿Pero qué? ¿Empiezas ahora con tus jueguecitos de niño pequeño? ¡Que te calles! ¡Que te calles! Después de la gran acogida del colgante Crash Karina presenta la segunda edición limitada de la joya Crash Esta vez en tres formatos diferentes Fabricados a mano en plata de ley y circonita roja Pulsera Crash grande con un corazón de circonita roja Colgante Crash con dos corazones de circonita roja Y pulsera con doble crash pequeño Y un corazón de circonita roja No habrá otra edición igual Consíguelo en www.karinaymarina.com Ese es mi Katie Y ahora lo más importante Te voy a contar lo que vamos a hacer con Romeo Vale Canta el plan Es maravilloso Quiero decir Es maravilloso Katie Perdón No quería molestarte ¿Puedes venir un momento? Sí, claro Eric Tú nunca molestas Luego te veo ¿Vale, Mariana? ¡Katy! ¡Voy! Digo ¡Voy! Erick ¿Qué miras? No, yo, nada, nada Katie, yo solo quería ver si estás bien Porque es que me dolió mucho verte así el otro día Y es que veo a Romeo y me entran unas ganas de... No, en serio No quiero que nos peleemos nunca más Es que lo pasé muy mal Y quiero que sepas que voy a estar siempre a tu lado Para lo que necesites Y que si te vas de la empresa Pues me voy contigo Ya encontraremos algo Podríamos vender palomitas en el cine Eric, no nos vamos a ir Porque eso es de cobardes Y yo tengo un plan genial Bueno, en realidad no es mi plan Es de Mariana Es que ella me ha ayudado a hacerme el cambio Aunque a mí no me convence mucho No sé No me siento muy rara ¿Pero cómo que no te convence si estás fabulosa? Vamos, que no quiero decir que me gustes Pero es que estás... O sea, eres muy... Que no eres... Que estás... Que estás más guapa Eric, es la primera vez que me llamas guapa Muchas gracias Tú... Sí, yo estoy Pues no es justo Yo también quiero ser guapo Oye ¿Y por qué yo no te hago un cambio de look? Yo sé cómo se hace Aprendo muy rápido Vale Pero primero me cuentas tu plan Vale Y luego el cambio de look Vale, hecha ¿Qué has hecho, Gaspar? Que esto no era para ti Rosario ¿Qué perfume usas? ¿Qué bien hueles? ¿Y esos ojos? ¿Qué ojos tan bonitos tienes? ¿Cómo no me había dado cuenta de lo guapa que eres? Tienes unos ojos tan redondos Y este pelo Que bien huele Tienes que hacer el anuncio De Pantem Pro V Gaspar Creo que estás muy cerca de mí Es que hueles muy bien ¿Qué has hecho? ¿Has notado a Ricardo? ¿Pero yo qué voy a hacer? Si yo no he hecho nada Además es la culpa suya Que no sé qué hacía ahí Eso es verdad Estaba espiándonos Ahora has escuchado Que vas a dejar a su hermana Y encima se lo iba a contar Y dijo que ella me iba a dejar a mí No, no Eso no puede pasar Yo creo que deberíamos encerrarlo No Mátalo, mátalo Los側es Mátalo, mátalo ¿Qué? No 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 A No Ay 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 Bueno, ¿Dónde me llevan, mi asilio? ¡Ay, mi padre! Vale, May, pues ahora solo me queda cortar con Sasha Vale, pero piensa todo bien, que ahí te pega más conmigo ¡Qué pedazo de plan! Bueno, venga, vamos a hacerme el cambio de look ¡Hola, Katie! ¿Dónde estabas? Te estaba buscando ¿Cómo que es Katie? Un momento, ¿tú eres Katie? No, 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 no puede ser Katie Sí, sí, miradla bien, es Katie ¿Dante he cambiado? ¿Cuándo han costado tus cirugías? Pues nada, porque algunas no necesitamos operaciones para ser guapas Yo... me tengo que ir con Rosario No sé por qué Luego te veo Sasha, tenemos que hablar ¿Cómo que tenemos que hablar? A ver, esa frase a mí no me gusta Y lo sabes desde hace tiempo ¡Uh, esto empieza mal! Es que no sé cómo decirte esto, pero... ¿Qué viene? ¿Qué viene? No me estarás intentando dejar, ¿no? Es que no eres tú, soy yo Podemos seguir siendo amigos Te mereces algo mejor Me tengo que priorizar Yo me tengo que centrar en mí y tú te tienes que centrar en ti ¿Lo entiendes, no? Pero si ha metido en una frase todos los clichés que se pueden decir para dejar a alguien Yo creo que está cortocircuitando ¿Qué pasa? Que como la fea se ha vuelto guapa Ahora te gusta ella, ¿no? Pero, Ricardo, ¿qué haces aquí? No lo sé, me había desmayado, pensé que me moría Pero bueno, ya veo que un ángel vino a rescatarme ¿Estoy en el cielo? No, Ricardo, soy yo Katie Soy yo Muchas gracias por llamarme ángel Tú... Más bien pareces un demonio Es que tienes mala cara ¿Katy? Qué cambio de look has dado, ¿no? Que no pareces la misma Bueno, nada, un gusto verte, me voy que tengo prisa Adiós Adiós Págame 5 euros te dije que le iba a pegar una galleta en los primeros 5 minutos Caspar, paga Sí, voy, cariño Se te vería caer la cara de vergüenza Te he dedicado mis mejores años Pero, cariño, si solo tienes 17 Todavía te queda toda la vida por delante Bueno, Katie, ¿cómo me vas a hacer el cambio de look? Pues, primero tienes que quitarte la ropa Y yo voy a buscarte un outfit, que aquí hay muchos trajes Y seguro que alguno te queda muy bien, ¿eh? Pero, ¿me cambio ya o...? Sí Eh, toma Vale, pero no mires, ¿eh? Que, que no, que no, que no miro Pero no mires, que te están mirando No me llames cariño, te lo prohíbo, te quites de poder ¿Tú sabes a cuántos chicos he tenido que rechazar? Mira, mira, se está poniendo hasta roja ¿Y no te molesta que te esté oliendo todo el rato? Ah, ya me he acostumbrado Dura 24 horas Es que mis amables son muy efectivos Pues, tampoco a tantos, o sea, no te flipes, que no eres aquí este reposito ¿Qué me acabas de llamar? Uh, los tiene bien gordos Qué valiente Nada, nada, que eres la más guapa y que no te merezco No, no, claro que no me mereces Ya verás Volverás Volverás arrastrándote con una serpiente asquerosa, que es lo que eres Perdón Serpiente serás tú, que eres una víbora Y amargada Y amargada ¿Qué me has llamado? Nada, gusanito de seda ¿Qué te he escuchado? Tres, dos, uno ¡Vivora yo! ¿Cómo vas? Ya voy No mires, eh ¿Pero todavía no te has cambiado? Venga, date prisa, que no tenemos tiempo Yo no miro Pero no mires ¿Ya? ¿Estoy guapo? De nada V word No! No meres Dos casos Doctavo Tú Fui Time to wake up, time to wake up Time to wake up, time to wake up, baby Time to wake up, time to wake up I know I should have done this Should have quit this long ago Can't stand another heartbreak ¿Y ahora qué? ¿Ahora estoy guapo? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Time to wake up, time to wake up, baby Time to wake up, time to wake up Ya, ¿puedo mirar? Sí Wow, Eric Ahora sí que estás guapísimo ¿En serio? Sí, pero queda quitarte estas gafas y quitar este pelo Es que a mí me gusta ¿Tú quieres que te haga el cambio o no? Sí Pues ya está Wow, Eric Estás guapísimo Pareces el muñeco de la tarta Gracias, Katie Tú también estás guapísima If we don't stop If we don't go I've been left alone every night when you go Sitting by myself going crazy like all the time If we don't stop If we don't go I've been left alone every night when you go And I hope you realize I play you in the fall Dream with the fire Dream with the fire Atención, anunciamos la primera experiencia de Karina y Marina El diario de Katie Experience La primera firma de merchan gratuita del diario de Katie El sábado 27 de abril en Madrid Donde podrás conocer a los actores del diario de Katie Y por supuesto, a mí Fotocall, alfombra roja Cafetería tematizada del diario de Katie Tour por las instalaciones donde rodamos Fotos y un montón de sorpresas más Las entradas del diario de Katie Experience Se consiguen con la compra de cualquier pack de merchan del diario de Katie Entre su doble punto Karina y Marina punto com Será muy exclusivo y muy limitado Date prisa y no te quedes sin tu entrada Os esperamos el 27 de abril El diario de Katie A Obrigado, tranquilo y súper gratuito Atmercarnation Interest El diario de Katie B L I Y Y Y Gracias.